En la avenida Borgoño con pasaje La Boca, en pleno centro neurálgico del polo turístico y gastronómico, se instalará la primera de las seis cámaras de televigilancia con que contará contar del verano 2016 la comuna de Concon. Cubrí la seguridad, que por mucho tiempo la tuvimos, pero este año ha sido un año distinto. Viene el de la temporada y también aparecen los tipos que entran y carteren, que sacan las carteras de las mesas, entonces yo creo que es fundamental el tema de seguridad. Es tranquilo en el invierno, pero ya el verano se complica. Entonces que coloquen cámaras y que haya más resguardo policial, yo lo encuentro regio. Una iniciativa que en esta primera etapa, ya que el proyecto considera la instalación de 48 cámaras en toda la comuna, significará una inversión con recursos municipales cercanos a los 130 millones de pesos. Este proyecto de 48 vamos a seguir gestionando para que se sumen, además de esas mismas, una cantidad que esperamos sean también recogidas, digamos, por la comunidad, especialmente por la empresa privada, para que definitivamente sea parte de esta resolución. Se trata de equipo de tecnología de punta con resolución HD y conexión a la central de monitoreo, mediante fibra óptica que estará ubicada en la nueva comisaría de carabineros de Concon. Tener una visión bastante grande, bastante completa, bastante amplia y con una muy buena imagen, calidad de imagen, para que en este caso la central de monitoreo, que va a estar ubicada en la nueva comisaría de carabineros, tenga una visión completa del parque, en este caso, que comprende Concon como tal. Este caso es de tecnología de punta y son de 360 grados, luego permiten tener una cobertura muy amplia y con una resolución que nos hace estar dentro del país, como decía, con una tecnología de punta. Al punto de Avenida Borgoño con Pasaje La Boca, en esta primera etapa, se sumarán Avenida Concon Reñaca con Chañarcillo, Santa Margarita con Calle 8, San Agustín con Calle 7, Calle Punta Arenas con Plaza Los Cines y Maroto con Santa Laura.